Bienvenidos a las noticias del mundo con Elmo. El reportero Elmo está aquí para traerles las últimas noticias. Los amigos de Elmo en todas partes están trayendo el mundo exterior a sus casas, usando sus cuerpos y su imaginación. ¡Vamos a ver! A los amigos de Elmo les gustan los árboles, pero por ahora no pueden salir ni estar entre los árboles. Así que ellos pretenden que son árboles. ¡Miren! ¡Están moviendo los brazos como ramas! ¡Ahora inténtenlo ustedes! A esta amiga le gustan los animales y está pretendiendo ser un elefante. ¡Miren cómo mueve su trompa! ¡Escuchemos su sonido de elefante! Los amigos de Elmo están jugando a seguir al líder. Eso significa que una persona hace algo y todos los demás lo siguen. ¡Miren! Kelly es la líder y ella ama a las aves. ¿Ustedes también pueden pretender que vuelan? ¡Chip! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran manera de traer el mundo exterior al interior! ¡Y gracias por este gran remontaje! ¡No! 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 ¡No!